El respeto de la gente me he ganado Las seis y cinco mil le he cambiado Pero tampoco soy menso ni dejado Ay anda, por las calles más notorias y en los altos Salvo que eres más hermosas por un lado Nada en esta vida es fácil batallar Que el dinero de dónde viene Que nos miran sospechosos Que por aquí están al pendiente Ya sabemos los negocios Que con cuánta gente cuento Para eso soy muy discreto Si empezamos desde abajo Nunca soñé este momento Ay, no más viejo mañoso Ay, Jiveles No, 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 no No, no Tú, tú y tú Tú, tú, tú ¡Ahhh! Disfrutando de la vida y de tus placeres